Nosotros le ganamos las batallas formales a ISIS, pero quedan miles de personas aliadas a ISIS, las cuales van a continuar su guerra de guerrilla y se reconstituirán, tan pronto puedan, en gobiernos de zonas particulares. Eso es totalmente lo que dijo Trump. O sea, ISIS no se ha acabado. No se ha acabado. Pero mira quién lo dice, Dan Coates, que no es un nombramiento de Obama, es un nombramiento de este presidente, el jefe de seguridad nacional. Bueno, interesante eso. Bueno, estamos aquí analizando las noticias en el día de hoy, aquí en Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes. Y la pregunta entonces es, Carlos, ¿se le está haciendo agua el barco a Donald Trump? Y no sé si, tú sabes, la historia de una famosa historia que nos dieron a nosotros de Diego Salcedo, que el indio, el cacique Agüeybana lo ahogó y ahí todo el mundo se dio cuenta que los españoles no eran inmigrantes. No eran inmortales, no eran dioses. La pregunta es, la batalla que le hizo Nancy Pelosi a Donald Trump, ¿le ha quitado fuerza o ha embalentonado a sus propios líderes del Partido Republicano a comenzar una batalla en contra de él? Ambas. 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 Ella le quitó fuerza aprobado de que una persona podía plantarse al frente de él y decirle, mira, hasta aquí tú llegaste. Número uno. Y en un mundo tan machista como el que tenemos, ¿quién fue? Una señora. Y en un mundo donde a la juventud estamos ensalzándola por encima de todo, una señora de 78, 79 años. Lo que diría yo, porque tengo 80, una vieja de mi edad. Oye, la verdad que sí, también tiene 78 años, no es ningún nene. Pero lo importante de esto es, se lo confrontó, lo llevó y ahora vamos a ver qué va a pasar. ¿El 15 de febrero se abrirá el gobierno o no se abrirá? Ya se están negociando las posibilidades en la Cámara y en el Senado. Ya los demócratas dicen, no, si todos estamos de acuerdo con que se proteja la frontera, con lo que no estamos de acuerdo es que sea un muro de 20 pies de alto y chijichija, pero pueden ser con otras cosas. Así que ya todo eso se ha estado hablando y se ha estado negociando. O sea, yo creo que al final le van a dar el muro a Trump, pero fue bajo su propia reputación, bajo su propia... Le van a dar el muro, va a ser lo que se llama una victoria pírrica. Vamos a decir que gane la batalla, pero posiblemente pierda la guerra. Y por ser los demócratas, eso es lo que puede ser que le pase. Ok, bueno, estamos aquí en vivo a través de Noticias Generación.